Hola, mi vídeo es Ancumbo. En este vídeo os vamos a explicar la semejanza de triángulos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir la semejanza de triángulos? Que dos triángulos son semejantes ya que nos dicen que pueden haber varios motivos. Nos pueden decir que los ángulos son iguales o que los lados son homólogos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué casos podemos verlo. Vamos a suponer dos triángulos como estos, ¿de acuerdo? Con sus ángulos y este sería A, B, C y este sería A', B' y C'. ¿De acuerdo? Ponemos los ángulos en mayúscula y los diferenciamos con la prima. ¿Qué nos dice, para que sean semejantes, que el ángulo de A es igual al ángulo de A', que el ángulo de B es igual al ángulo de B' y que el ángulo de C es igual al ángulo de C'. Si nos dicen esto, sabemos que son triángulos semejantes, ¿de acuerdo? Pero hay otra manera de poder saber si son triángulos semejantes, que es en función de sus lados, ¿de acuerdo? Serían los lados homólogos, que sería, este sería el A, el contrario de este ángulo, el B y el C. Y aquí tendríamos el A', B' y C'. ¿Qué sabemos de estos? Veremos que tienen que cumplir lo siguiente, que el lado A, esta distancia, ¿de acuerdo? A dividido de A' tiene que ser igual a la B dividido de la B' y tiene que ser igual a la C dividido de la C'. ¿De acuerdo? Nos dicen que todos estos valores si los dividimos tienen que dar el mismo valor. Y a la misma vez, estos serán iguales al factor de proporcionalidad, que le diremos que es R. ¿De acuerdo? Esto siempre se cumplirá para triángulos semejantes. Vamos a comprobar con este ejemplo de aquí. Nos dicen que estos dos triángulos tienen los mismos ángulos, por lo menos nos dicen que este, que es de 90 grados, al igual que este, y estos dos son iguales. Por lo tanto, sabremos que este y este son iguales, ya que al ser de 90 y este ser igual, todos los triángulos tienen que sumar sus ángulos 180 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos encontrar? Queremos encontrar el valor de la X de esta altura, ¿vale? ¿De acuerdo? En metros. Tener en cuenta siempre las unidades, porque podría ser que os dieran un triángulo en metros y el otro en centímetros. Y primero tendríamos que aplicar el cambio de centímetros a metros o metros a centímetros para poder aplicar todo esto. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es, vemos aquí los lados, es aprovechar esta fórmula que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este sería igual a A y este A' y este podemos considerar igual a B y este B'. ¿De acuerdo? Entonces, cómo hacemos que A dividido de A' a que es igual a la B dividido de la B', perdón, de la B' ¿De acuerdo? Y esto podríamos decir que es esto. La X será la A dividido de la A', que hemos dicho que es 4, es igual a la B, que es 8, dividido de 2. ¿De acuerdo? Aquí vemos que únicamente tenemos una incógnita, vamos a solucionarlo. ¿Cómo lo haremos? Hacemos que este por este y este por este. 2X a que es igual a 4 por 8, que son 32. ¿De acuerdo? Aislamos la X y tenemos que X es igual a 32 dividido de 2. Y esto, el resultado, que tenemos de la altura, será 16 metros. ¿Eh? Con cuidado, ¿eh? Siempre tenemos que poner el metros. Si no, no os lo contarán bien. Aquí, ya con esto, hemos encontrado que la altura de este triángulo, que era una incógnita, el valor es 16, gracias a esta ecuación de aquí. Ahora, si queremos, también podemos encontrar la R. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ya tenemos todos los valores. Tanto podemos hacer la X, que es 16 dividido por 4, como 8 dividido por 2. Vamos a hacerlo. Tenemos que ver 16 dividido por 4, ¿a qué es igual? Esto es igual a R. Por lo tanto, tenemos que el valor de R, ¿a qué es igual? 16 dividido por 4, es igual a 4. Tenemos el valor de la R. Si queréis comprobarlo, podéis hacer exactamente lo mismo. En 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 es igual a R. Y vemos que, evidentemente, se cumple esto de aquí, que 8 dividido por 2 es igual a 4. Y con esto, ya habremos encontrado todo lo que nos pedía el problema. ¿Veis? Es muy sencillo, realmente fácil de hacer. Y nada, solo tenéis que tener en cuenta que si os dicen que los ángulos de dos triángulos son iguales, podemos usar esto y esto de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, nada, espero que os haya servido y nos seguimos viendo en otros vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.